Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Ya la tienes, de todos los regalos que la vida tiene para ti La madre es el más grande de todos Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Gracias Mama Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí, de mí, de mí. ¿Qué lejos estás de mí? 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 ¿Qué? ¿Qué lejos estás de mí?